Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez Como ayer Mírame, mírame Yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente como ayer Bésame Un beso Solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Un beso Solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso 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 Óyeme, óyeme, mis labios te reclaman, óyeme Quisiera que me beses otra vez, como ayer Mírame, mírame, yo sé que también tú quieres volver A besarme locamente como ayer, bésame Un beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso, no te pido nada más que eso Solo un beso Oh, oh, oh Un beso, no te pido nada más que eso No te pido nada más que eso